Bien, vamos a hablar precisamente sobre estos temas, son buenas noticias porque claro, en realidad ahora en estos últimos tiempos de pandemia en todo el mundo, las redes sociales se han convertido en una herramienta importantísima porque mientras menos salgamos de casa, claro que es mejor porque menos nos exponemos al COVID-19 y no nos contagiamos. Entonces las plataformas digitales también se han puesto muy de moda, por así decirlo, en las instituciones para facilitar trámites, consultas, todo lo que un ciudadano debe saber. Y el Ministerio de Trabajo precisamente acaba de sacar una plataforma digital para que la gente, si tiene algún tipo de duda, pueda acceder en diferentes formatos para poder tener la información y todas las preguntas sean respondidas. Hoy en los estudios me acompaña precisamente Víctor Quispe, Viceministro de Trabajo, para hablar sobre este lanzamiento de la ventanilla virtual de atención en el contexto de las medidas de COVID-19. Viceministro, muy buenos días, bienvenido. Gracias al canal por darnos la oportunidad de estar presentes y comunicar a la población en general las medidas que estamos asumiendo como Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el objetivo, por favor, principal para poder lanzar precisamente esta plataforma y que la gente pueda acceder a la información que necesita? Bueno, el Ministerio de Trabajo a través de la Unidad de Tecnologías ha lanzado la OBT, que es la Oficina Virtual de Trámites. Esto con el fin de desaforar la presencia de personas, tanto de trabajadores como personal público, dentro de las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Esto ya sea en jefaturas nacionales o regionales. Se ha establecido que en todos los departamentos se pueda atender por la terminación del número del carnet. Entendemos que el COVID-19 está haciendo mucho de qué hablar estos últimos días y obviamente tenemos que cuidar la salud de la población, la salud de los trabajadores, la salud de nuestros propios funcionarios públicos. Por tal razón, el Ministerio del Trabajo ha alzado cinco plataformas, cinco canales, cinco canales y uno de ellos es el WhatsApp. Estamos lanzando el WhatsApp con los contactos, el 720-37080, el 720-01689. El WhatsApp va a ser para las consultas y si hay la necesidad de derivarlo inmediatamente a un inspector de trabajo, se lo va a hacer en caso de denuncias por despidos injustificados, por rebaja salarial o por otros temas, se va a ver inmediatamente para derivarlo. Inmediatamente le contestan. Inmediatamente se hace la contestación. También tenemos las páginas en Facebook, Twitter e Instagram, donde vamos a informar a la población, todos los comunicados, resoluciones ministeriales o resoluciones administrativas que tengamos como Ministerio del Trabajo. Y la plataforma de la página web, www.mintrabajo.gov.bo, en donde todas las empresas, todos los trabajadores pueden hacer las consultas necesarias. Por ejemplo, ¿qué tipo de consultas, viceministro? Bueno, puede ser una denuncia laboral, puede ser una consulta acerca de alguna normativa que está en vigencia o ya no está en vigencia, o el descargo de las planillas salariales. Todo lo relacionado al trabajo, ¿no? Todo lo relacionado a lo que es el Ministerio del Trabajo y el ámbito laboral. Entonces, creemos que con estas medidas, el Ministerio del Trabajo está buscando que la atención sea más rápida, más oportuna. Eso no conlleva que no puedan asistir, pero tienen que tomar en cuenta que tendrán que asistir según la terminación del número de carnet. La atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, tal como lo establecen nuestros comunicados. La idea principal y el objetivo, entonces, es de que las personas no vayan hasta el Ministerio del Trabajo, ¿no? Si tienen consultas o quieren hacer algún tipo de denuncia. Si hablamos de denuncias, viceministro, ¿hay que poner necesariamente el carnet de identidad, el nombre o puede ser también anónimo? Bueno, también puede ser anónimo en caso hay muchos empleadores que acosan laboralmente a los trabajadores y tienen miedo a hacer denuncias al Ministerio del Trabajo. Entonces, lo que se realiza es una denuncia anónima, inmediatamente se evalúa y según el caso, o convocamos a la empresa o mandamos inspectoría al lugar donde se echó la denuncia. Excelente. ¿Cuántas personas o cuántas ventanillas en realidad se están habilitando para que puedan atender todo tipo de denuncias o puedan responder también a las preguntas de los ciudadanos? Bueno, toda la unidad de tecnologías del Ministerio del Trabajo está pendiente de los números que hemos dejado. Se va a evaluar en esta semana, al término de esta semana. Si hay la necesidad, vamos a incluir muchas más personas para que la atención no se estanque, sino sea más fluida. Queremos que el personal, que los trabajadores y las trabajadoras eviten ir al Ministerio del Trabajo y puedan hacer la consulta. Entremos en la era digital. Hoy por hoy, una vez que desaparezca el COVID, lo que no va a desaparecer es el tema digital. Por lo tanto, queremos que las personas tengan más afluencia y podamos atender con más rapidez y menos burocracia. Eso es bueno, sin duda. Y no solamente hacerlo como institución pública, sino también que todas las empresas, todas las instituciones tengan esta facilidad para que la gente se quede en casa y evite el contagio, precisamente. Eso es lo que se necesita ahora que estamos atravesando la tercera ola, ¿no, viceministro? Exactamente. ¿Han tenido alguna denuncia que se pueda resaltar, que se pueda hablar de eso en torno a estos últimos días de trabajadores, en torno, no sé, tal vez a contagios de COVID, el tema de las pruebas, algo que se pueda resaltar? Bueno, esta semana estamos haciendo inspecciones laborales por el tema de los protocolos de bioseguridad. Todas las empresas, no solamente industriales, de servicios u otras, han presentado sus diferentes protocolos. Y estos protocolos justamente conllevan a la seguridad de las personas quienes trabajan en esos lugares laborales. ¿Están concentrando en eso, en los protocolos? Exacto. Hoy, esta semana estamos haciendo ya las inspecciones para verificar que esos protocolos se estén cumpliendo de manera adecuada, tal como ellos mismos lo han presentado. Entonces, no se extrañen de que vengamos al canal también a hacer una inspección, porque también se han hecho protocolos por tema de medios de comunicación. Entonces, creo que todos tenemos la obligación de cumplir el tema de las medidas de bioseguridad. Viceministro, están preguntando, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, falta su trabajo por sospecha de COVID, ¿no? Han habido personas que también han denunciado, han llamado y dicen, bueno, me están pidiendo la prueba, me están pidiendo tales requisitos. ¿Qué pasa si, digamos, se da esta situación? Bueno, tenemos protocolos que, no solamente de esta gestión, sino de la gestión pasada, que han ido instaurando. Y estos protocolos justamente establecen que una persona que está con sospecha de COVID, si es dependiente del seguro social, debe acudir inmediatamente a su seguro social para que le hagan la prueba en primera instancia. Tenemos siete días, según los protocolos, para que ellos puedan establecer si es positivo o es negativo. La empresa tiene toda la obligación de precautelar la salud de esa persona y la salud de las personas que están a su alrededor. ¿Si es negativo? Si es negativo, bueno, tiene que volver a trabajar el compañero trabajador, ¿no? Pero creo que están estableciendo medidas en otros lugares donde no están necesitando la prueba negativa. Es decir, están metiendo una ruleta de incertidumbre a los trabajadores. Si ese tiempo que ha faltado, por ejemplo, sea o negativo, ¿ha faltado cómo se cuenta? ¿Cómo descuento de vacación? ¿Cómo baja? La Caja Nacional o los seguros sociales tienen la obligación de cubrir todo ese tiempo. Eso se tiene por entendido por normativa, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad social tiene que hacerse cargo porque para algo aportan los trabajadores, por algo se aporta la seguridad social. Viceministro, hemos tenido un par de denuncias en torno a, bueno, un comunicado que nos ha llegado en la caja petolera, precisamente en Obrajes. Un vecino dice, bueno, le dio COVID, se contagió de COVID, hizo todo el tratamiento y luego fue a que le den, porque en el trabajo le piden, ¿no? Supuestamente le piden la prueba negativa para volver a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a leerla, por favor. Ahí está, vamos a leerla. Dice, comunicado, dice, Caja Petrolera de Salud. Estando en vigencia el decreto 4451, la Administración Departamental de la Paz de la Caja Petrolera de Salud a través de su Jefatura de Servicios de Salud y Epidemiología comunica a los asegurados y empresas afiliadas que de acuerdo instructivo del Ministerio de Salud y criterios de la OMS dice, no es necesaria el alta médica o una prueba negativa para el retorno a la fuente laboral, por lo que una vez concluido el periodo de bajo o aislamiento, los trabajadores pueden regresar a sus actividades laborales normales. ¿Esto es cierto? ¿Es verdad esto? Porque no le quisieron hacer, y es lo que denuncia el vecino, no le quisieron hacer la prueba, no, usted ya vuelve automáticamente, no necesita la prueba. Bueno, primeramente vamos a verificar si el comunicado es verídico, es real. Segundo, vamos a hacer las investigaciones inmediatas, porque no podemos dejar a la ruleta a los compañeros trabajadores. No podemos decir que él no es negativo sin tener una prueba certera. Entonces, vamos a tomar las acciones inmediatas en base a este comunicado, inmediatamente vamos a pasar a la Dirección General del Trabajo y Seguridad Ocupacional para que se haga cargo de este comunicado. De ser cierto, vamos a tomar las medidas y acciones legales que correspondan. Pero deberían hacerle la prueba. Tendrían que hacerle la prueba. Para retornar a trabajar, porque el vecino decía, me están pidiendo en mi trabajo y aquí no me quieren hacer la prueba. Es una obligación de todos los empleadores de que el trabajador muestre la prueba negativa para constituirse en su fuente laboral. Y no mostramos la prueba negativa, ¿de qué estamos hablando? Ese trabajador está incierto, si sigue siendo positivo o es negativo, y tiene la facultad de poder contagiar a muchos otros más. Lo importante, viceministro, entonces es hacer lo que usted decía, ¿no? Verificar primero si este comunicado es real o no, y en base a eso seguir las investigaciones, ¿no? Porque, claro, uno puede hacer denuncias, pero hay que estar en el lugar y constatar si efectivamente se da esto. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por responder a todas estas consultas. Y ya saben, entonces, estas plataformas y redes sociales que son utilizadas, que pueden ser ahora utilizadas para que usted haga consultas, haga trámites referidos a su trabajo. Gracias por acompañarnos, viceministro. A ustedes, muchas gracias por la invitación.